A comienzo del año 2000, el exmandatario peruano Alejandro Toledo se convirtió en el rostro de la oposición al gobierno de tintes autoritarios de Alberto Fujimori. 23 años después, los destinos de ambos políticos vuelven a cruzarse, pero esta vez fuera de la diplomacia, pues hoy se encuentran en la misma cárcel. Toledo, quien gobernó Perú entre 2001 y 2006, fue extraditado a su país desde Estados Unidos y trasladado a la prisión de Barbadillo, donde cumplirá 18 meses de cárcel preventiva, mientras afronta un juicio oral por presuntamente haber recibido sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht. Este mismo recinto penitenciario en el este de Lima alberga desde diciembre pasado al expresidente Pedro Castillo y desde 2007 a Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y por la red de corrupción que instauró en el aparato estatal. Toledo se enfrentó por segunda vez a Fujimori en las elecciones presidenciales del 2000, cuando el patriarca de la familia política más sonada del país acumulaba 10 años en el poder con serios cuestionamientos ligados a la corrupción y a violaciones de los derechos humanos. A su favor, Toledo tenía una propuesta de cambio, de luchar por la democracia y tumbar la dictadura, pero Fujimori venció la contienda y obtuvo su tercer mandato en medio de denuncias de un supuesto fraude. Meses después, Toledo convocó la denominada marcha de los cuatro suyos, que movilizó en Lima durante tres días seguidos a miles de peruanos unidos contra el fujimorismo. Las protestas ayudaron a arrinconar al titán político, pero su fin lo marcó el escándalo por unos videos que documentaron cómo Vladimiro Montesinos, su principal asesor y hombre de confianza, sobornaba a políticos, magistrados y periodistas. Tras la difusión de los videos, Fujimori convocó a elecciones generales y se fugó a Japón, desde donde anunció su renuncia mediante el fax más famoso de la historia peruana. Al año siguiente, después de la presidencia interina de Valentín Paniagua, Toledo llegó al poder aupado por miles de ciudadanos que centraron en él sus esperanzas desvanecidas por la gestión anterior. Poco más de dos décadas después, el hombre que encarnó esa burbuja de ilusión tuvo la misma suerte que su acérrimo rival político. Fue extraditado desde el extranjero y llevado a Barbadillo tras casi seis años de maniobras legales para evadir la justicia peruana, y ahora ambos exmandatarios comparten las instalaciones del mismo centro penitencial.